Esto es algo que va a afectarnos mucho porque al no tener este presupuesto puede que se den el cierre de muchas carreras y a la vez del recinto. Los fondos destinados a los proyectos de regionalización y el desarrollo institucional de la UCR pueden verse amenazados si se aprueba el texto sustitutivo para el Proyecto de Ley de Eficiencia a la Asignación del Gasto Público en la Asamblea Legislativa. El recinto de Paraíso es uno de los afectados porque la totalidad de su presupuesto anual depende de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La verdad, el recinto ayuda mucho al crecimiento nacional, no solo acá de lo que es la región, entonces sí considero que nos va a afectar en gran manera, no solo a nosotros como estudiantes, sino también a la parte de administrativos y diferentes personas que trabajan acá en el recinto. El recinto de Paraíso ofrece actualmente seis carreras y cuenta con 520 estudiantes. Una reducción del presupuesto afectaría la disponibilidad de cursos para diferentes carreras. Aquí más bien necesitamos más carreras, no tenemos la cobertura que deseamos. Se desean abrir más carreras, diversificar la oferta académica y no podemos por falta de espacio. Llevamos años tratando de que se construya la remodelación y seguimos esperando. Actualmente con el presupuesto que ya se tiene, eso es un problema que se tiene acá a nivel del recinto. Entonces, o sea, con eso ya el problema se incrementaría aún más y tardaríamos muchísimos más años en poder finalizar las carreras, porque hay cursos que se abren de manera como una vez al año, digamos. Entonces se atrasa uno un año y con ese tipo de problemas puede ser que se atrase uno muchísimos más años en terminar la carrera. La reforma al texto del proyecto de ley de eficiencia en la asignación del gasto público afectaría el funcionamiento de otras sedes regionales como la del Pacífico, la de Guanacaste y la del Caribe, que obtienen recursos vitales a través de la Ley de Pesca y Aguicultura. La posición de la UCR en torno a la afectación por este proyecto de ley fue emitida el pasado 3 de julio, como respuesta a la consulta realizada por la Asamblea Legislativa. Fiz en la UCR en torno a la finalidad de la UCR en torno a la adresa de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Argentina. ¡Mira!